bastante estrés, los nervios un poco de frío, poco de calor, se inflama el cuerpo bien, ahora voy a realizarle la limpia a Camila voy a medirle primeramente el lado de negatividad que tiene en su cuerpo bueno aquí estamos en la naturaleza también también está bien cargada de mala energía bastante estrés, los nervios, eso que le pone esa energía negativa en todo el cuerpo voy a empezar haciendo la limpia con el atadito de los montes que aquí son montes frescos, la Santa María, la Ruda, las rayas rosas del sauco, la verbena, el eucalipto que nos ayuda a relajar y alejar el mal aire las malas energías son plantitas naturales el cuello que se carga mucho la densidad, el estrés, los nervios de la narおceannya concerniente Chauy de 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 chauy tenemos la santa maría también que ayuda a quitar los nervios el poleo que les relaja los sentidos le ayuda para los resfríos el cabello también le voy a limpiar así porque así no se enrieda el cabello se apresta siempre para absorber esas malas energías el cabello se aprestó el cabello se aprestó el cabello la perciba que se concentre el aroma de los montecitos en todo el cuerpo la ayuda nos relaja los sentidos ¡Cruid la santa maría! ¡Cruid la santa maría! ¡A la santa maría! ¡Cruid la santa maría! que el viento se ayude a llevar todo ese mal aire esas energías fuertes, esas vibras negativas que ha absorbido su cuerpo ahora le voy a pasar el huevito también que nos ayuda a quitar ese mal ojo, el mal aire, el mal viento todo lo que usted tenga, aquí se ve reflejado luego le vamos a analizar también chica 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 ch y solo Aquí el coronavirus tiene que absorber todo el malojo, el malayre. Chica 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 ch ojo Sostenga mi gelbacita mal. Ahora aquí tenemos ya el huevito, mire. El huevo ha absorbido toda su mala energía. Está bastante, ha tenido muchas iras, muy estresada. Esas iras que ha tenido, cómo se refleja aquí en estas espumas, ese mal humor fuerte. Está bastante estresada también, mal airada, con muchos nervios, energías malas. Todas esas bombitas que hace y lo que va subiendo es esa energía fuerte que he tenido bastante, inflamadita también. A causa del clima mismo, un poco de frío, un poco de calor, se inflama el cuerpo también. Ahora le voy a dar un masajito para que la sanación sea completa. Voy a utilizar un poquito de aceite de las flores. que ayudan a que el cuerpo se vaya relajando. A causa del estrés, las giras, los nervios, el cuerpo se pone tenso. Aquí el cuello está muy tenso, los músculos de aquí. Eso le va a causar ese dolor de la espaldita, los dolores de cabeza. Estamos muy intranquilos. Nos ponemos de mal humor. Mucho estrés que carga su cuerpo. Tenemos como hechos unos nudos aquí. Vamos a hacer un poquito fuerte para ir arrojando y relajando esta parte del cuerpo. De esta manera, con este golpecito suave, vamos despertando todo el músculo. Relajando. Vamos a darle este largo. Vamos a darle este largo. Muy intenso, aquí los zombis, ya está criándose como unos nudos. Esto es muy malo porque en cualquier enfermedad que tenga, se le complica. Peor con dolor del cuerpo, el frío. Absorbe todo eso y le complica más la salud. Y va arrojando todo el cuerpo, relajadita para que aquí en esta naturaleza, su sanación sea completa y se quede toda esa pesadez. Esos nervios, esas malas energías, se purifica aquí en la naturaleza. Y usted vaya renovada, que se sienta una nueva persona. Que se sienta una nueva persona. Está muy bien, está bastante. Un poco, que da falta. O sea, un poco, que da falta. Un poquito de la derecha. Un poquito de la derecha. voy botando todos los medios en los estrés aquí está que abriendo espacio en la frente aquí en la parte de la sien que es una parte sensible muy llena de los dedos los oídos también se relajan poco a poco aquí en cartilas aquí está también está me gusta mostrar y 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 vamos a ver si se salen unos solcitos que ya está bien relajado el cuerpo y 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 ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol y 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